Hola, en este vídeo vamos a ver los polígonos regulares. Un polígono regular es aquel que tiene sus lados y sus ángulos iguales. El centro es un punto interior que se encuentra a la misma distancia de todos los vértices. El segmento que va desde el centro a cada vértice se llama radio. La apotema es la distancia del centro al punto que divide por la mitad un lado. Recordad que los ángulos de un polígono regular pueden ser central, interior y exterior. Estos ángulos podéis verlos con más detalle en otro vídeo de sinapuntes.com. Bien, pues esto es todo acerca de los polígonos regulares. Os animo a ver más vídeos de sinapuntes.com y recordad, no estudiéis mucho, simplemente aprended. ¡Suscríbete al canal!